Una granada de gas explotó este sábado 24 de junio, en el frontis del campo ferial de Cochabamba, próximo al palco oficial donde se encontraba el presidente Evo Morales, el ministro de gobierno y otras autoridades, mientras se desarrollaban los actos del 191 aniversario de la policía boliviana. El presidente Evo Morales de la persona que lanzó la granada de gas, pero que se inició la investigación correspondiente. Otro hecho polémico, que marcó el acto oficial, ocurrió cuando los asistentes expresaron su molestia con silbidos y gritos, al discurso del ministro de gobierno Carlos Romero. La autoridad explicó que en los últimos meses gente desesperada e irresponsable inició una campaña maliciosa, a través de las redes sociales y medios de comunicación, haciendo circular rumores de la desaparición del batallón de seguridad física estatal. En las últimas horas, para dañar, para empañar y boicotear este aniversario institucional, han hecho correr el rumor algunos periodistas, por ejemplo la señora Amalia Pango, que resulta que los investigadores de la policía van a depender de la fiscalía y que nuestra policía va a ser sistemáticamente descuartizada. Alguien tendría que estar mal de la cabeza para decir que la investigación criminal ya no va a estar a cargo de la policía, o que se van a formar detectives que dependen de los fiscales, o los investigadores policiales van a depender de los fiscales. Eso sería incoherente. Al respecto, el comandante general de la policía, Abel Galo de la Barra, dijo que algunos malos policías, generan desazón ya que algunas acciones afectan sus propios intereses. Afirmó que continuará investigando hasta que la institución Verde Olivo esté libre de esos pocos policías que se consideran como una vergüenza para la profesión. El presidente Evo Morales resaltó el trabajo que realiza la policía boliviana, y señaló que debe primar la disciplina y una permanente capacitación para que el trabajo de los oficiales sea más productivo.